Con ese documento ya se tramita y a la gente que no existe, porque no existe en el registro nacional, ya va a tener la posibilidad de tener su documentación para efectos de pensiones, para efectos de trámites que son necesarios. Es un renglón muy importante que se está atendiendo, que son de otros estados o que son de este mismo estado, pero que tienen esa necesidad, pues también lo tratamos de resolver y sobre todo platicamos con funcionarios del gobierno del estado para tener una coordinación y poder trabajar de esa manera para servirle a la gente.